¿En dónde estás? Cuántos sueños que ya no pudieron ser Y ahora yo no sé No sé qué voy a hacer para olvidarte Tu amor es una dada clavada en mi corazón Y si cierro los ojos, aún así te veo Te extraño como el hielo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar que mi vida sin ti No quiero estar Yo que había prometido No lloraré jamás por nada Y ahora mírame aquí Estoy sufriendo por ti No sé qué voy a hacer para olvidarte Tu amor es una dada clavada en mi corazón Y si cierro los ojos, aún así te veo Hoy te extraño Como el hielo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que mi vida sin ti No quiero estar Y es que mi vida sin ti No, no No es igual No, 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 no 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 No, 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 no